¡Suscríbete! Esta puerta lleva al Karnos. Sigue el camino cruzando el puente del cañón y atraviesa la avanzada de Kassir. Cuidado, viajero. Serán... Entonces... Ahí fuera hay ilusiones. Algunos las llaman espejismos, pero yo sé lo que son. Magia oscura del aquelarre. Te llevarán a la muerte. No pude matar ni hambre si no lo harán ahora. Pero gracias por estar. Milla es distinta a todas las mujeres que nos dan. Necesito más tiempo. Cuidado. Está muy cerca. Aquí no hay nadie. El camino está cortado. No deberías haber venido. Los de monstruos no eran sus huesos. ¿Cómo sabías que habría un hueso? Soy una. Agradezco a ti. Yo... Yo también busco a alguien. Pero permite que te despeje el camino. Capitán, por detrás. ¡Proteged a la gente, lobos de higiene! De no ser por ti... Hay más o un peor... Vayamos al norte, a la meseta ululante. Parece que la magia de los cultores procede de allí. No me gusta el aspecto de esa cosa. Aquí hay otra ilusión. Los cultores pretendían ocultar sus huellas, pero es un hechizo débil y fácil de contrarrestar. Si seguimos las huellas, los encontraremos y detendremos los rituales. Seguiré buscando restos de su magia. Es una de las guaridas de los cultores. Dentro están canalizando parte de la ilusión. Esto despeje. Me siento, Rettis. No tenía inspiración. Gracias. Mira, más huellas ocultas. Los ancestros me otorgan fortaleza. ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Esos infames cultores han estado aquí. La arena está sembrada de cadáveres de inocentes. ¡Haremos que paguen por ello! Que así sea. Prepara tu arma, hermano. Es una de las guaridas del escultor. Y dentro están comenzando parte de la ilusión. ¡Carme! Ha interrumpido el ritual. Eso debería disipar la magia del Aquelarre. Crucemos el puente. Dime, ¿qué harás cuando Magda esté muerta? Los demonios Belial y Admodan pretenden invadir este mundo. Acabaré con sus ejércitos y machacaré sus cráneos. ¡Qué curioso! Debes de ser la persona a la que debía encontrar aquí. Es hora de que sepas la verdad sobre mí. No soy de Caldeo. Nos instruyó. Vivimos tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El camino está cortado. No es una ilusión. Debo atravesar la avanzada de Qasim al oeste. ¡La luz aumenta! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No estoy listo. No tenéis ninguna posibilidad. Aún recargando. Ahora el mundo es un lugar más seguro. No estoy listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Belial, señor de la mentira. Es el más esquivo de los señores del infierno y un maestro del engaño. Se dice que manipuló a Azmodan para que se rebelara contra los demonios mayores. Esto desató la guerra. Capitán de la... Desde que llegó la Guardia Imperial estamos... Abre la puerta. Estás... Aquí estás. Entregado a mí como sacrificio. Un regalo del orden. Tú eres... ¡No! ¡Él nunca me traicionaría! ¡Matadlo! Belial es el señor de la mentira, Magda. Pero la verdad... Es que te condenaste al... Justo a tiempo. Pensaban entregarnos como sacrificio a Belial. ¡Lobos de hierro! ¡Retomad la ciudad! ¡Nos han descubierto! Pregunto qué habrás ido de mi hijo. ¿Está Magda en área? Sí. Entonces... Cain. Pronto vengaré tu muerte. ¡D3! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Descansa en paz de Carcaín Otro triunfo para la justicia Que tiemblen los infanes El aquelarre al que me uní Era débil e inactivo Sus líderes no hacían nada Mientras los demonios mayores Permanecían encarcelados Convencí a otra bruja Para que me ayudara a envenenarlos Y entre las dos Nos hicimos con el poder Unos años después Ella se marchó Pero yo seguí sirviendo a Lord Belial Necesito regresar He oído que vienes de Tristan Antes de matarla Pero ella Entonces la única forma Se hará ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.